Hola, buenos días. Feliz de compartir este domingo a la mañana con ustedes para tener juntos una reflexión sobre un pasaje de la Palabra de Dios. El pasaje que elegí para compartir con ustedes está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 13. En la nueva versión internacional dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes y hagan todo con amor. Estos son los consejos que el apóstol Pablo le daba a los Corintios cuando se estaba despidiendo en la última parte de la carta. Lo primero que les dice es, manténganse alerta. Y el estar alerta quiere decir estar atentos, atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Vivimos en una sociedad donde la mentira y el engaño son moneda corriente. Y la mentira es fácil de detectar porque es obvia, pero el engaño siempre tiene una partecita de verdad que hace que sea difícil, digamos, de detectar a veces. Y que nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, nos puede llevar a transitar por caminos erróneos que no queremos. Pero también esta advertencia habla de estar alertas a lo que nos rodea, a las necesidades de las personas que nos rodean. Y aún a nosotros mismos a chequear cuál es el camino en el que estamos andando, cuáles son las voces a las que estamos escuchando. Porque tenemos que estar alertas también para reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces que están en tanta confusión en este tiempo. Porque nuestra vida debe ser la vida del Espíritu. Y solamente a través del Espíritu vamos a reconocer la voz de Dios. Por eso dice la palabra en Romanos 12.2, Renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento, a la transformación de vuestra mente, ¿no? Que nuestra mente sea transformada por el Espíritu Santo. Para poder reconocer la voluntad de Dios y obedecer a lo que Él quiere. El segundo punto dice, permanezcan firmes en la fe. En este tiempo, todas las personas, si uno le pregunta, dicen que tienen fe. Pero la fe de la que hablaba el apóstol Pablo acá es una fe diferente. Es una fe en el Hijo de Dios. Es una fe en Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz, en lo que ya compró, lo que ya hizo para todos nosotros. Y realmente no es una fe cualquiera. No es una fe en nuestras cuestiones personales, ni en nuestros deseos, sino una fe en el Hijo de Dios, en su obra redentora, en lo que Él hizo. Porque la palabra también dice que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, si no tenemos la fe puesta en el lugar correcto, las cosas no van a ser como deseamos, ¿no? Ni nos van a salir bien. El tercer punto dice, sean valientes y fuertes. Y acá habla de valentía. ¿Valentía para qué? En primer lugar, valentía para reconocer nuestros errores. Valentía para reconocer nuestras debilidades. Valentía para reconocer nuestros pecados. Porque es ahí, cuando vamos a Dios y reconocemos nuestra debilidad, nuestra necesidad de Él, cuando Él puede obrar verdaderamente en nuestra vida. Y también valentía para no callarnos. Valentía para no claudicar. Valentía para que cuando vienen los embates, cuando vienen las podas, cuando vienen las dificultades, no amedrentarnos, sino que seguir adelante confiando y permaneciendo en la palabra de Dios. Todos permaneciendo en sus promesas y en sus verdades, siendo fuertes en este sentido. Y lo último que dice este pasaje, en el versículo 14, dice, hagan todo con amor. Dios es amor. Cristo es amor. Y cuando nosotros hacemos una decisión por Él, Él viene a evitar a nuestra vida, viene a traer su vida a nuestra vida. Es decir, que el amor nos habita. Si nos habita Cristo, nos habita el amor. Es decir, que el amor es parte de nuestra naturaleza, de esa naturaleza divina de la cual somos participantes. Entonces, cada una de las cosas que hagamos debe fluir en el amor, en el amor de Dios, para no ser algo vacío, como dice en Corintios 13, ¿no? Para no ser símbolo que retiñe. Y cuando nosotros hacemos las cosas con amor, vamos a ver frutos. Frutos que van a redundar en sanidad, en liberación, en paz, en tranquilidad, en madurez, en armonía, en prosperidad. En tantas cosas maravillosas que Dios nos da cuando permanecemos en Él, cuando tenemos la fe puesta en el lugar correcto y las hacemos con amor. Y estos frutos no solamente los vamos a ver en nuestra vida, sino también los vamos a ver en la vida de aquellas personas que reciben el mensaje, que reciben a Cristo. Cuando abren su corazón y lo reciben a Él y comienzan a transitar por estos caminos. Entonces, que podamos realmente mantenernos firmes, alertas, valientes y haciéndolo todo con el amor del Señor. Que tengan un hermoso domingo, que disfruten de este día en familia. Nos vemos en cualquier momento. Gracias. Gracias.